Solo voy con mi pena Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino yo soy el quebra ley Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.